Los efectos que ha traído la pandemia en nuestra sociedad y el medio ambiente nos está dando una última oportunidad para que salvemos a nuestro planeta de futuras enfermedades y una catástrofe climática que está a la vuelta de la esquina. Nuestro regreso post-COVID-19 tiene que ser uno verde por el bienestar de la vida de la Madre Tierra. La recuperación ambiental que ha traído el resguardo humano por la pandemia ha dado esperanza de que podemos combatir la crisis climática al reducir la polución, la otra gran pandemia que le quita la vida a más de 8 millones de personas al año y que según estudios del Instituto Martin Luther, el mayor número de decesos por COVID-19 tiene una relación directa con las regiones más contaminadas de cada país. De acuerdo a Jean Pisani-Ferry, economista de Francia, el modelo económico que decidamos seguir para recuperarnos de la crisis financiera por el coronavirus definirá el futuro del mundo post-pandémico. Ante esto, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, está proponiendo el plan económico conocido como el European Green Deal, el Tratado Verde de Europa, con el fin de hacer una rápida transición hacia una economía de energías renovables para no seguir contribuyendo a la aceleración del calentamiento global y el surgimiento de nuevas enfermedades. Al utilizar el modelo de recuperación verde como nuestro objetivo, podemos convertir la crisis de esta pandemia en una oportunidad para reconstruir nuestras economías de manera diferente y al mismo tiempo hacerlas más resilientes para que también dejemos un lugar mejor para nuestros hijos. Con la recuperación verde saldremos de la crisis más sanos y fuertes. En México, Víctor Manuel Toledo, secretario del Medio Ambiente, publicó recientemente un artículo en el cual habló de la necesidad de hacer una urgente reconstrucción ambiental en nuestro país para evitar futuras pandemias que, como sabemos, se originan por el desequilibrio ecológico al que hemos llevado al planeta. Víctor Manuel Toledo planteó que tenemos la magnífica oportunidad de implementar el modelo económico verde tras la crisis del coronavirus, impulsando la agricultura orgánica, prohibiendo plaguicidas tóxicos como el glifosato y los cultivos transgénicos, lo que daría oportunidad a que los pequeños mercados sean los que nos provean de alimentos sanos de manera local. De igual manera, hizo énfasis en que México debe hacer una rápida transición hacia las energías renovables como la eólica, la solar y la hidráulica, y no hacia el petróleo, ya que es un recurso finito el cual estima se agotará en los próximos años. El secretario del Medio Ambiente considera que las gasolineras se tendrán que convertir en estaciones de carga eléctrica. Lamentablemente, la postura de adoptar un modelo económico más limpio no parece ser la misma para todos los líderes del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump sigue apoyando a las energías de combustibles fósiles, atentando contra la vida de nuestro planeta. En tan solo tres años, oficialmente ha removido 64 regulaciones ambientales y 34 más están en proceso de ser eliminadas. Hay que entender que muchos de estos estándares tardaron años, incluso décadas, en lograrse aprobados. En China volvieron a incrementar su polución brutalmente al regresar a sus actividades laborales, a pesar que durante los meses del encierro tuvieron una mejor calidad del aire y cielos limpios por primera vez en mucho tiempo. Y ahora, durante el pasado mes de abril, su nivel de contaminación fue mucho peor que el que se registró durante el mismo mes el año pasado. De acuerdo a Li Shuo, experto climático de Greenpeace, los beneficios que ha traído la pandemia para el medio ambiente están siendo rápidamente revertidos en China, debido a que la elevada demanda energética de su país depende principalmente del carbón para producir su electricidad. Li Shuo afirmó que en estos momentos muchas de sus autoridades están permitiendo que las fábricas emitan niveles de contaminación por arriba de los estándares legales. A pesar de que varias naciones del mundo están viendo la oportunidad de implementar un modelo económico verde, los mandatarios de China y el presidente Donald Trump no han entendido la lección de vida que nos ha dejado el coronavirus y parece que no les importa acabar con el medio ambiente con tal de generar más dinero. Sin duda, la pandemia ha puesto en evidencia que es tiempo de cambiar hacia un modelo más sustentable para nuestro planeta y más resiliente para la economía internacional. La revolución de la economía verde no solo nos daría un medio ambiente más sano, sino que generaría una gran oportunidad laboral de empleos verdes que cambiarían el rumbo histórico de la humanidad y la manera como nos relacionamos con el mundo natural que nos rodea. Bueno, recuerde que hoy a las 11 de la noche para la gente que se quiere una historia de esperanza, una historia que realmente a todos nos da pues las posibilidades de creer en un mundo mejor para el mañana, porque ya está aquí el hidrocaroteno rojo. Ver para creer, lo espero a las 11 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces. Tercer Milenio. Con Jaime Maussan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!